Venga, eso es, y arriba, eso es, venga, ahí te ayudas, venga, baja hombro, sube caderas, baja hombro, sube caderas, te tienes que poner vertical, pon el pie izquierdo más arriba todavía, más arriba, venga, ahí, y arriba, arriba caderas, venga, arriba caderas, venga, eso es, y arriba caderas, bien, va.